Actividades por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en la UNLAR. Con numerosas propuestas, la Universidad Nacional de La Rioja se sumó a las actividades conmemorativas por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Las autoridades universitarias distinguieron con la entrega de reconocimientos a quienes colaboraron con la diócesis de Monseñor Angelelli y a familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Asimismo, se destacó la tarea de los abogados que participaron en las causas judiciales por los asesinatos de Enrique Angelelli, de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longuevil y del laico Wenceslao Pedernera. Por otra parte, el rector universitario recibió un retazo de la tela de la sotana que usó el obispo riojano en el Concilio Vaticano II. Calderón reafirmó la decisión de la Casa de Altos Estudios de reconocer y evocar las figuras de quienes padecieron la dictadura entregando sus vidas. La lucha de nuestras madres y abuelas son el testimonio de cómo debemos seguir luchando, manifestó el rector. Por último, se habilitó un espacio de la memoria, con el pintado de una baldosa representativa de madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja, donde se encuentran los nombres de Marcela Brizuela de Ledo, Juana Minué y María Luisa Toledo. La obra fue realizada por estudiantes de la UNLAR.